Dedicando cada línea a la misma persona que no sabe quién A la gente saltando, las manos en alto, la hinchada coreando mi nombre pa' vos Todos mis temas cantados, por tiempo el frustrado y el sueño misión Mis ojos van enfocados, borrando el pasado aunque no sea peor Dedicando cada línea a la misma persona que no sabe quién Por una razón, diez mil emociones No digan que no, que esto mejore Mi banda, mi gente lo sabe, sabe que mi mente no se distrae Lo que prometí, mi voz hoy lo trae Dando la luna, pensando en el par Crece la altura, más rompo pa' rante Como sea, lo vamos a lograr Pasamos la cruda y esperamos más Por todo y sin nada, como me acostumbré Por todas esas veces que lo necesité Pero mientras grabo que se dé Mi cara en mí se dé Ansiosos, ansiosos Oye, ahora me tiran la cuenta, ¿no? Sí Qué cosa molesta cuando te dicen Vamos a sacar una foto, vamos a sacar una foto Y preparan la cámara Y de repente arranca el timer en diez segundos La concha de tu madre Qué carajo hago diez segundos parado esperando la foto, ¿no? No, no, no Ya te voy a empezar a pasar, Matías ¿Te pasó? ¿Eh? ¿Te pasó? Sí, claro Sí, me ha pasado Ah, que alguien te pide una foto Vamos a sacar una foto, vamos a sacar una foto Dale, prepara la cámara A mí la que me mata es en los shows A veces yo le saco la cámara al tipo Y le digo En los shows cuando pasa eso Es tipo, ah, la concha de tu madre Y aparte de pa' un ansioso Ya en cinco segundos mucho Diez es una eternidad Y tenés que hablar algo No me pasó, no me pasó No, no, bueno, está Pero puede pasar O cuando te dicen Vamos a sacar una foto Y está la cámara en video Y no tiene idea Cómo se reconfigura O desconfigura O modifica No sé ni qué decir Pero esa palabra Que es bastante simple ¿Qué? Cambiar Cambiar, cambiar, cambiar Bueno, ¿cómo te va vos? ¿Cómo estuvo el arranque? Bien, bien, bien De la semana corta ¿Para vos? Bueno, no De la semana corta de horario, tarado Ah, bien, 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 bien Bien, la verdad que bien Ayer Ya costó un poquito ¿Por qué? Y no sé, no sé No tendría el argumento Pero costó El lunes muy bien El lunes muy bien Dos mil dólares por diez segundos de mi vida Desnudo ¿Cómo voy a decirle que no es eso, Nacho? No sé de dónde sacaste Ni la oferta ni el desnudo ¿Cómo? ¿Eh? No sé Ah, está hablando por Por el video, debe ser El clip nuestro De este ¿Eh? ¿Cuánto pagás por ver? No, pero para mí viene vinculado a esto de los diez segundos Sí, muchachos Volví, regresé ¿Es tu cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? No sé En serio, sí No sé ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Hoy no se pide boletos en Londo y el morro Hoy el inspector de licencia Cumpleaños gitano este Debe fetejarlo De terminar el lunes que viene Sí, el vikingo estuvo cumpleaños también el otro día Hay unos pares Imagina que el rock zamba, ¿no? Imagina que el rock zamba Sí, no, olvidá El rock zamba Sí, 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 sí Viste que Todo completamente Tiene más vuelta que la calesita O el mampo Sí, sí, sí Pero Sí, no me gustaba el rock zamba ahí Perdón, pregunta random Ah, no les conté algo, dale ¿Vieron en Twitter ayer La foto de un ex jugador de fútbol de Peñarol Actualmente jugando en el ascenso con su pareja? Sí, ya se habló ¿Se habló el tema? Perdón, lo quería deslizar porque después surgió la... Matías se cogería a todas las novias Lo hablaba... Ah, eso Te tengo que poner al día un par de cosas ¿Qué? Por ejemplo, la primera Si el lunes termina guarda con esto Y a Bueno te ve y no nos vemos más Culpa de él No Ah Y vos el martes cortás con Sofi Pasan seis meses, Matías... No, un año, un año No, dijimos seis meses No, un año Matías se la coge Un año, no Está perfecto No Viste, gracias, Lali ¿Vos también? ¿Qué? ¿Marías eso? No Pero él sí No, está mal En un año, un año después Igual no podemos volver No podemos volver Al tópico fueron dos días Solo voy a poner mi justificativo Me han parado a mí Digo que si pasa un año Nos conocimos un mes Nos llegamos a ser amigos No Y después, pasando un año Ya que nos vimos Pero es una cuestión de respeto Boludo Es una cuestión de respeto No voy a dejar de estar con una... O sea... Nos vio con nuestras novias Boludo No importa nada La juventud no importa nada Pero cada vez te vas dando cuenta Que el círculo es más chiquito De lo que pensás Ya no me decepciono de nadie Por Dios ¿Eh? ¿Qué valores compartimos? Pero es que es así Después te vas dando cuenta Que la vida es una Y el mundo es chico Yo qué sé Te la van a hacer a vos también Ojo que el Sofía está mirando Porque no está en clase Y me dijo que iba a mirar No, pasa que él ¿Sabes cuál hace? Y pone nombres propios ¿Por qué? Para hacer la discusión más... Tipo, para que lo que yo digo Suene más fuerte En un momento en la mesa Era, che... A ver, yo tengo la teoría De qué necesidad Pero después que estás ahí Y dicho que sé Yo le pregunté por Totoda Y a Totoda dijo que no Porque después le invito a la casa Me abrió la puerta de su casa Ya es un paso más Y que está, evidentemente Te quiere coger a la negra Si te invito a mi casa Te tranquilo Nacho A nada de invitarlo Ya, mañana cerramos en tu casa Y después tomamos una en casa Dale Así ya está Hola, te voy Yo estaba tranquilamente Escuchando el audio De uno de nuestros oyentes Nuestros queridos oyentes Y de la nada Escucho un Matías Piñerúa Que me dice Y a tu novia también, Naim Sí, es verdad Marchaste Es verdad Marchaste, marchaste ¿Cómo va el concurso? El concurso Ah, mi idea En realidad no sabemos O sea Le vi me gusta De Dios cuenta diferente Más o menos Sí, muy bien Bueno, vamos Suerte La verdad que es muy lindo Suena lindo Sí Sí, vi un rato del video Suena bien Suena bien Este, pero bueno Volviendo al punto Saben Valoren, disfruten Y cuiden a sus seres queridos Porque nunca se sabe Sí ¿Saben dónde fui el viernes? El sábado El sábado fui a ver a Bauti Masia Terminamos con la negra Y la negra Quería jugar al pool Y le dije Uchan, ve Ir a jugar al pool ¿Por qué no vamos a Bowling Center? A donde fuimos nosotros Perfecto 18 pools Ahí vino Planazo Planazo Boludo Planazo Pero le dije ¿Vanaste? La próxima Sí La próxima hay que venir sin el auto Y tomarse un par de birra Lo amerita Jugamos a todos los juegos que jugamos nosotros Al de baile A la moto Al curling ese que jugamos Divino A uno de tiro Que malísimo ¿Perdiste el euro? En el tejo empatamos Perdí En el curling perdí ¿Me da? ¿Curling se llama? No sé, pero viste que El de Sochi es El falso curling Escuchá Eso fue el viernes Después de Sábado Sábado después de Que Bauti tocara Bueno, Bauti después de tocar Se fue al boliche Sí, ¿lo cruzaste? No, yo no estaba Pero estaba Sofi Y estaba Estaba Bauti Estaba con Denis también Y yo me levanto el domingo de mañana Con esta foto Que le acabo de mandar A los terroristas Amigos, Juanjo Me pidió una foto nomás No, no Se quería poner el iguagro Y por un lado Vos No, llorás, Lali Llorás No, pues ahí lo que más me hace calentar Y la manito en el abdominal Era completamente evitable La manito en el abdominal ¿Estamos de acuerdo que no corresponde? Era evitable Yo lo que puedo decir Es que el alcohol El alcohol Se presta Sobria no pones No, ni en pedo, Lali Sobria no pones Ni en pedo El alcohol jugó su Buen perfume al muchacho seguro No, no La mano Es con un deseo No, no la puedo ver No puedo ver la foto Le dije No, no Fue tema de conversación Serio Me estás matando Yo traté De que ella confesara Que se había desubicado Y ella se defiende a muerte Opsa grita la gente ¿Qué dijo? Tiene oro Yo espero que si hay foto No haya video No, no Dejalo ahí Dejalo ahí Pero No sé Me pareció ridículo ¿Estamos de acuerdo Que es un offside asesino? Sí No, es offside Además no está Denis Claro Es lo que dice la gente Lali, sacate la foto Sacate los auriculares Claro, es como la mano A la cintura de una mina No, pero es Es como la foto que yo Hay un deseo en esa de izquierda Con la gente mía el lunes Sí, de verdad Era muy parecida Percibo lo mismo que vos Huelo lo mismo que vos Pero bueno Pero bueno Pensá que hace dos años Que está con la misma persona No Hay que mirar para el costado Claro O le digo Che amor Está para abrir la relación Pero O miró para el costado Hacemos la de Bonifacio amor Hacemos la de Bonifacio Pero no, tenés una favor Tenés una, claro Vás uno cero Tenés una bala No, yo no soy No soy de las que lleva No, pero no digas el infiel No, no, yo sé De cometer algún delito Semidelito Claro O sea Cuasi delito Claro Pero yo sé que yo en ese sentido Anoto las que son a favor Las en contra trato de dejarlas pasar Porque me intoxica Si no ¿Me explico? Qué maduro emocionalmente que soy Qué dolor Y se pasó mucho tiempo Yo sé que me intento Los dos sientes cosas por Bauti Dice el hijo de puta de Manuel 22 Totalmente Eso fue lo peor Dejame poner la mano de mí ahí Che, qué duro Qué duro O sea, es desde la envidia Puedo hablarla una vez más No la quiero ver nunca más en mi vida Me quedo tranquilo Que todos vivimos lo mismo, ¿no? Sí La palma está muy apoyada O la palma buscaba el músculo Es durísimo Bueno, sigamos Lali ¿Qué vamos a hacer? No, no, paciencia No tocó esto Menos menos que tenía un buzo grande igual Sí Pero igual Sí, si estaba de remerita Sí, el contacto se siente Chiste se me ocurre No te voy a mentir ¡Tirá! La compadre El olor a perfume de 3.000 dólares No, lo usaste, boludo Después de tocar encima Goteando leche estaba el bot Qué vergüenza Tira, parte de Nilo está en la foto Porque si está de Nilo en la foto No pones la mano ahí tampoco Tampoco ¿Eh? La verdad que tampoco, Alex Tampoco Yo qué sé No lo creo Pero... ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí Tapo ya la mano, tapo ya Una de más, una de más ¿Qué vamos a hacer? Es más ¿Qué toca, Matías? Con la parte de arriba de los dedos A cariño Pectoral Y abdominal No, no Ya te está yendo Ya te está yendo Y con la parte de abajo Era poner la mano en el bolsillo Está tocando la abdominal ¡Cintura! Le reenvié la foto al B Y le dije No lo quiero en la mesa Tenés que hacer la de mesa Y viste ahí Que con todas las minas Salen fotos así Claro Ahí tenés que hacer eso El breve barro Y ya sabés Ojo por otro No, no Está bien, Jerelo, eh Está bien, está bien Está tenso Ese cumpleaños Está contento Ese cumpleaños Está contento Sí Este Pero bueno Uno se levanta el domingo de mañana Para ir a trabajar Y lo primero que ve es eso Y se despierta ¿Te la pasó a ella? Sí Reviada Burlona encima No Contenta, claro Tomando el pelo Me trago a dormir Mirá lo que hago yo Pasa que eso también Que ella te la haya mandado Hay dos lecturas La primera es Che, mirá No pasó nada Te muestro la foto Me saqué un bauti Y no significa absolutamente nada Capaz tenía miedo de caer Si uno cae Y la otra es Bueno Capaz que anticipo la jugada ¿Entendés? Esa foto iba a estar en las redes Imagino La subió Pero sí La subió Hay dos lecturas Hola Es el momento de ustedes muchachos Pidan todas las explicaciones Que yo no pude escuchar Está Maradona de 86 Contra Inglaterra Hola Está la de Henry Que hizo que se haga al bar Contra Irlanda Claro Y la tercera mano más polémica Sofía Almada No, está la de Suárez En el medio Está la de Suárez Pero no es polémica Esa se entiende Cortó 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 Ah no, no cortó Vamos a cortar Dale acá Y bueno Y la tercera mano más polémica Que he visto Es la de mi compañera Sofía Almada ¿Estás escuchando? Hola ¿Escuchás? Sí Mis compañeros quieren explicaciones De la foto que acabamos de ver Que no sé qué decir No, no hay nada Sofía La verdad que Toca reír y pedir perdón No esperaba ¿Eh? No esperaba que la mostrara Si la subiste a tu Instagram Claro Pero ese es el menor de los problemas Sí Mirá como ya le tiró la culpa a él Claro ¿Y cómo son las mujeres? Boludo Ya estaba perdiendo el Ali Siempre estuve de tu lado Sofía El Ali exageró Y nunca fue mi amigo ¿Quién? Un chico Un chico ¿Cómo la pasaste el sábado? No, estuvo divino En realidad Estaba con el vello para mí Bauti Yo lo vi ¿Puede ser? Sí Lo que no nos llevó Fue la foto tuya con el vello Claro No Ni siquiera lo saludé Ah Mirá vos Es la diferencia ¿Cómo? Mirá que es la diferencia Esto es muy grave Esto me molesta más que la mano todavía ¿Y cuánto era el hermano? Te cuento cómo fue en realidad A ver Yo soy medio cholula Pero tengo una amiga que es más cholula que yo todavía Entonces salimos De la VIP digamos Fuimos como a dar ahí A fumar básicamente Y le digo Negri ¿Viste quién está? Está Bauti Me dice a la vuelta foto Ok Nos fuimos Volvimos No estaba Se había ido De repente nos viene de frente Porque ha habido al baño ¿Me oyen? Sí Te escuchamos Pero tratamos perplejo Entendé la perplejidad Estamos tratando de llegar al punto clave de la cuestión ¿En dónde va tu mano al abdomen? Eli está ahí Y me dice Bueno vamos a pedirle una foto Y yo lo voy a dar O sea tenemos varias fotos Esa fue como la que mejor quedó Y claro Yo lo agarré Esa fue la única que se puede subir Escuchá duérmela de mamá No, no, no La otra era directamente Mordiendo el pezón de Bauti Masia Pará Entonces Pará No, nada Entonces está Yo lo agarré Aproveché Sí ¿Qué decirle? ¿Lo toqué? ¡Pá! Esto se va poniendo cada vez peor No esperaba la respuesta Esto se va poniendo cada vez peor En un momento se rindió Lali Es que está Nada Lo toqué y justo salió la foto Pero está Fue Para nada Eso que vieran No vio mucho ¿Vos sabés que a mí me escribió Denisse por Instagram? Y me dijo ¿Qué le pasa a la pelotuda a tu novia? Ah mirá Mirá como Yo me quedé impactado Mirá como no le gustó Che Este Bueno, ¿no? No sé Está, está Me quedo tranquilo Que las justificaciones Me moría de ganas de tocarlo Y está bien No Ciro Pero está Como que estaba ahí Y dije Bueno, a ver ¿Qué tiene el que no tengo yo? Uh, no, no, no No, no, no Dejá, Sofí Dejá No arranque No arranque a numerar No arranque Tranquil Ay, Dios Che, yo lo que valoro Además del delay Es La sinceridad Del caso Como para sumar algo Como para sumar algo Porque si no, Sofí Estás al horno Sofí Agradecí que no soy rencoroso ¿Cómo es? Ay, mirá, Lali No me vas a hablar No tenés mucho para decir No tenés mucho para decir No tenés mucho para decir Yo estoy tranquilo ¿Vos estás tranquila? Yo también Eso es lo importante Bueno No, queríamos escuchar tus explicaciones ¿Estás bien? No Dale Vamos arriba Vamos arriba Eso es grande Eso es grande Nos vemos, Sofí Esto viene con conflicto, ¿eh? No, esta noche Esto viene con conflicto Esta noche Y vas a tener media horita Que va a ser una paja Tenemos un cumpleaños ¿Sabés quién es el cumpleaños? ¿El Marto? Del Mamut Ah ¿Cómo sabías? No, porque en realidad Porque flashe Un amigo mío que cumpleaños Y te dije que es el cumpleaños de él Que ni siquiera es él Vamos a lo de él Pero él se llama Martín El primo de Estados Unidos ¿El que te gusta a vos? Tu amigo Ahí le hago la de Sofía Bautimás Te lo veo a Mamut Te digo Tu mejor amigo Tu mejor amigo Bueno, sí La noche será No le gustó No, bueno, está Que ya acá No me gustó Está bien Está bien ¿Eh? Es la mejor manera de Sí, está buena Trasgarle el dolor Está buena el filtro Está buena el filtro Que se dé cuenta Que medio que entre risas Uno aprovecha No, igual hablando en serio Bromas aparte Esto fue el domingo El domingo nos fuimos para afuera Qué lindo pasábamos Qué lindo es apagar un poco el cerebro Y vivir sin horario La pregunta es No, mentira ¿Qué? 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 Y si no pensó que era Bautimásia ¿Eh? No, pará Ya está, Nacho Pero yo te dije Yo te dije No, si vos me traes Pa'cala ¿A dónde fue el Suchite? ¿A dónde mierda fuiste? Nadie sabía dónde habías ido Oye, la limina Prisomereck en el libro Pone Brian No, cero Ja, ja Pone eso Bueno, ahí está Mentira, mentira Bueno ¿Qué? ¿A dónde fueron? A Bellavista Bien ¿Dónde es eso? A Piriápolis Antes de llegar a Piriápolis Es ruta 10,87 Pa' qué lindo Ahí es donde está Las Flores, Solís Y antes de Piriápolis Pasa el Bondi Por ahí es muy lindo ¿Pasa el Bondi? ¿Yendo a dónde? Cuando vas a Piriápolis Por ejemplo Pasa el Bondi por ahí Y es toda una costanera Una rambla con balnearios Y ¿A la playa, Coso? Claro, estaba la playa Cuatro cuadrita de la casa ¿Qué pasó? No, no el chat ¿Dónde estás el vivo? Pará, yo no te voy a dar que ver Pará, yo no te voy a dar que ver Metimos playita Metimos paseos Metimos crucigramos Fuimos con los perros Que eran agotados ¿Volviste a Luicio? Sí Lo extrañaba A full Es más La primera noche no teníamos La segunda El otro día nos levantamos Fuimos a comprar a Piriápolis Tres compramos Tres cuadernitos Hicimos un montón Se nos llegó la perra De la casa del vecino Tuve que ir a golpear Vino la perra Cuando yo la estaba buscando Ya estaba en casa Mucho más viva que yo Pero bueno Pasamos lindo Pasamos lindo En el ruedo En el ruedo Ya está Pero no laburaste nada No hiciste nada Del domingo Después del partido de Danubio Hasta hoy Me desaparecí Bien Ah, un abrazo Para un hincha de Gove Que ayer me agarró en la comar Y me dijo algo Para el morro Que me dijo que miraba siempre No me acuerdo el nombre ¿Qué dijo? No me acuerdo Ah, bien Bien ahí Por prestarle atención Y de hecho le mandó un saludo al Lullo Me parece No, no Sería bueno No, y después la otra Que me pasó el domingo Después del partido de Danubio Que gana Tres a cero Pará, ratón Me estoy yendo Viste Tenía el auto ahí a dos cuadras Y cuando estoy caminando Paso justo por un bondi Que estaba pronto para salir lleno Y uno de arriba del bondi Y me grita ¿Cómo te duele Danubio? Son soles Y yo me río y lo miro Viste Y insiste Ah, no te rías Que sabés que te duele Y ahí ya no me gustó tanto Viste La primera La primera está bien, maestro Le digo ¿Qué te pasa? Me dice Sí, porque vos Y el otro Y el otro Le dan para atrás a Danubio Y le digo ¿Estás hablando conmigo? ¿No con lo demás? ¿Qué problema tenés conmigo? No Claro Él estaba en el bondi igual Y fue más suave, ¿no? Importante aclararlo Sí, no fue así Y le digo Con mis colegas ¿Qué te pasa conmigo? No, porque yo te escucho a vos Y te duele Danubio Mamadera de los grandes No sé qué Digo, no te entiendo Acá de ganar 3 a 0 tu cuadro Estás primero Ganaste 5 partidos de seguido Y te la agarrás conmigo No, sí, porque te duele Danubio No sé qué Y estábamos, viste Por favor Hasta que salta uno del bondi Y me dice Qué bien que estás Antería del programa Ah, mirá Abra arriba Gracias y ahí Todo lo que era calentura Vas a hacer Qué estúpido Y te comés el hincha ¿Pero eso dónde fue? En la salida de Jardines Después de Danubio Ganó 3 a 0 Atrás de la Donde está en la barra La más fiel La barra de Danubio Atrás ahí Entró Lali No, no, no Es la calle que da La tribuna principal Con un tenedor solo Contra toda la hecha de Danubio A decir qué pasó Con los periodistas Claro, claro, claro No, uno solo Yo trato de evitarlo Pero cuando ¿Pero que era un bondi de hinchas? No, era un bondi De la empresa que trabaja el morro Que se estaba esperando Que se llenara Claro Como pasa cuando hay partidos así Viste Claro Y No sé, me llamó la atención Che Qué baile ayer de Colo-Colo a River No vi nada Sí Yo vi el baile Qué partido de Copa Libertadores ayer, boludo Sí, sí Ayer fue Copa Libertadores pura Hubo robos Mal echado Falcón, ¿no? Sí Muy mal echado Falcón Que aparte, claro Lo gran en realidad es que se pierde la vuelta Por ejemplo, también Sí, aparte Yo creo que hay un error del árbitro Pablo Díaz también, ¿no? Sí Pero gana más River que Colo-Colo con las expulsiones El árbitro era Rafael Claus, ¿no? Sí El árbitro comete un error grosero Y es que el ser segunda amarilla No se puede defender a Trabelar ¿Se explicó? Claro Era hasta mejor sacar roja directa Claro Y que te digan que no Y eventualmente tener el chance de ir a verla Falcón no tuvo sentido Se lavó la mano de una manera espantosa Claro Y... Y bueno Habrá de la ganar River empató de visitante Y más allá de que no jugó bien Sí, va a ganar tercero en la vuelta Queda como claro favorito para avanzar Eso es lo que pasó Sí El árbitro se calienta con los dos Amarilla empató Amarilla empató Claramente el árbitro sabía que estaban los dos amonestados Quiso cortar por lo sano Pero lo hizo de la peor manera ¿Pero por qué lo echa? No sé Por reiteración de... Porque arriba Nada, nada Por idiota O sea, porque se le cantó el culo Hablando pronto y claro Porque vio que se cayó Falcón Y dijo Está, algo debe haber hecho Capojos Capaz que no vemos lo que hizo Falcón antes Yo no vi la jugada en vivo O sea, no vi las reiteraciones Capaz que Falcón en algún momento Como que algo le hace No, no, no No hace nada O sea, ellos le sacan Ya estaban en esa Le sacan amarilla a los dos Y siguen en esa Ah, fue la misma jugada Amarilla de amarilla de amarilla Casi seguro que sí A ver Yo tengo alguna duda, eh Cualquiera O mal sacada ¿Qué jugador era Arturo Vidal, boludo? Y sí Pa ¿Cómo sonó para llenar en enero, eh? Tiene 500 años Y juega como en el 2015 Bueno, acá en Colo Colo, ¿no? Yo tengo alguna duda de esto que decís Tiene más Cancha, boludo Y después las declaraciones Que dijo que ellos tenían la responsabilidad No, el disco Absolutamente de acuerdo Absolutamente confirmado en realidad Sí, sí, sí Que fueron en el momento las amarillas Sí, las cuatro amarillas en un segundo sacó O sea, una para cada uno Sigue rompiendo el huevo Una para cada uno y la mierda Claro Ya Barrió River Más él Como tú decías a River Plate A pesar de todo lo que se había hablado Respecto a las diferencias Sobre todo Económicas No, ustedes hablan de lo económico Claro, no vais a ver los precios ahora Mi precio con el precio de ellos Pero si nos ponemos a ver entre los títulos Tengo más títulos que todos los de River Entonces Seamos sinceros Ellos pasaron acá Igual que nosotros Ganando los dos partidos En octavo Nosotros también lo hicimos Por eso el partido fue tan parejo hoy día Pero creo que hoy Fuimos superior a River Ellos sacaron un empate De milagro Pero todavía quedan 90 minutos Ellos son súper fuertes Tienen un culo a River Con mucha confianza Eso El primer El gol que hace Le atacó todo el partido Con lo colo Lo tuvo en el palo Armani sacó una Y va a River Un tiro de mierda Y es gore Jerarquía Te tiras dentro del Guadacuña Cabecera Pesela Es culo boludo No es culo Para mí es jerarquía Para mí cuando llega No les tiembla Ahí eso Pero no es cuestión Que tiemble para mí O no Esa No sé No sé Que pegar el palo No es que te tembló Hoy juega No, mañana juega Racing Mañana Siete y media Hoy hay brasileros ¿Y esto hoy Te puse a Nervesa? ¿Qué jugador? ¿Sí? Pa Juega bien Juega muy bien Le va a estar la noche Lo que pasa más que Va a terminar en Europa Es un bozapi No sé No sé Ya tiene como 23 creo Nueve y media Perdón ¿Quién? ¿Palacios? Nosotros ¿Están hablando de Palacios? Palacios tiene 24 24 No es grande O sea Están condiciones Sí, tampoco es chico Pasó por Brasil mucho tiempo Él estuvo en Inter y en Vasco Mirá No sabía Yo tampoco Estoy mirando ahora Pero bueno Más allá de que Esto va a ser Igual lo que dijo Vidal Creo que Armani Tiene más títulos que él Ponele Pero está entre títulos Menor calibre ¿Sí? Sí ¿Verdad que jugó años En la Juve? Creo que Armani Tenía millones de títulos Tipo como 30 títulos Vidal jugó en todos los campeones Igual la verdad Vidal jugó En el Múnich En la Juve Y en el Barça No sé si en el Barça Armani tiene 25 No juega en el Inter también Y Vidal 27 Y en el Inter también Y Armani campeón del mundo ¿No? Sí ¿Qué name? Pero el otro ¿Qué name? Que Armani es campeón del mundo Digo Ah cierto Igual te digo una cosa Y Vidal fue campeón A ver Armani Estábamos hablando De Armani acá Y este idiota Se hace chicanas de mierda Y me van a ganar corte De bajarme 25 Más de Vidal Armani es campeón del mundo Pero tiene mucho más valor Para Arturo Vidal Haber sido recontra protagonista En las dos primeras copias Américas de Chile Obviamente Que el título de Armani Donde no atajó un minuto En el Mundial ¿No? Bueno Hasta Aquella final de Champions Que llega con la Juventus Vidal Que no es un título Tiene mucho más valor Que haber O sea En un prestigio Que haber jugado Iba del Blanco En un Mundial Para mí También Sí, pero está No es título Aparte La única vez que Armani atajó en el Mundial Le fue para Alberto Eh, con Francia O sea Arranca Willy Caballero Ese Mundial Después entra Entra con Nigeria Contra Ante Rebic Por favor Pero estaba tan mal Que empiece Caballero Y el Instagram El Instagram De Willy Caballero En descontrolo No, no Se fue a otra Escala La situación en ese momento No es el único arquero Que tuvo problemas Con Argentina Que tuvo problemas Con Inter ¿Verdad? Hay una foto de Musso Creo que es Que sale en el reflejo Él empija Sí, en Happy Pá, no me acordaba Ex Racing De hecho sale a Racing Bueno, pero para redondear El tema de lo que pasó ayer No vi el partido Yo tampoco Creo en ustedes Que Colo Colo Fue ampliamente superior Pero ahora es claro Favorito River para avanzar O sea, es así Sí Porque Los hinchas de Colo Colo Están rellenando Me han regalado un poco El partido de Nacional Con San Pablo O el de Nacional con Boca El año pasado Juega como local Da la sensación De ser superior Pero no empatás el a cero Contra un equipo Que en teoría es superior Vas a jugar a visitante Está feo No digo que Colo Colo No pueda pasar, ¿no? No, va a estar lindo En las tribunas va a estar lindo Los hinchas de Colo Colo Están mal de la cabeza No sé si los hinchas chilenos General, pero los de Colo Colo Están mal de la cabeza Le robaron un camión De trapos a River Bueno, me acuerdo Cuando Colo Colo Vino a jugar la serie Río de la Plata La cantidad de gente Que trajo, boludo El recibimiento No, y en el Francini Se armó un quilombo Fueron a buscar los dirigentes Partido que era Contra Liverpool Contra Liverpool Exacto Que creo que arrancó ganando Liverpool 2 a 0 Lo empatan 2 a 2 Colo Colo Y no sé si no lo ganó Colo Colo A nosotros sí nos gana 1 a 0 Pero me acuerdo que De repente en el segundo tiempo Empiezan a tirar Fueros artificiales Como si se tratara La noche de las luces Y fueron a buscar El palco de los dirigentes Que estaban Recontra el quilombado Ese día arregló Arturo Vidal en Colo Colo Porque hasta ahí Sonaba para Nacional incluso Mirá Qué buen día ese Que empezó a sonar para Nacional Fueron 5 horas hermosas Sí Y bueno También sonaban en ese momento James, Moreno Martins Y San Marano Para Liverpool Un compilado de James En Real Madrid Unos goles que hizo Estaba picantísimo Dicen que Le gustaba más la noche Que al Mati Pinerúa Mirá Dicen, dicen Comentario de Twitter Que de esa misma publicación ¿Quién? Se desglosaban James Vos decís Están pareja de toda la vida Con los nombres Con la hermana dos pira No lo imaginaba Para mí es un nochero Bien berraco él Se viste de ese vestido De blanco Igual debe tener más noches Y le debe encantar Aparte es como un Es como un muñequito Es un muñequito Es un muñequito Ah mirá Mirá lo que dice Tiz acá Esta serie sin visitantes Ayer no había hinchas de River En Chile Mirá No la tenía esa No la tenía esa ¿Y por qué la robaron? Yo vi en Barras Latam Que le robaron un bolsón Sí Yo Quiero felicitar Usar este medio Para felicitar A un amigo mío Que votó de primera en la D Bien ¿Quién? ¿En qué cuadro? Lucas Academia Lucas Bien Lucas Te aplaudí yo solo Da Silva Bien metida Aplauso grande para él ¿Qué edad tiene? 19 ¿Está con intención Ilusión de vivir el fútbol o...? Sí Jugaba en River Y como no subía Fue para la D O sea Estaba en la tercera de River Y arrancó para la D ¿En qué cancha de River? Charrúa Rentistas Complejo Increíble que La C, la D Todo eso es Acaya, Charrúa O complejo rentistas O Palermo O Palermo Palermo te diría Que más que nada la ve Sí, más que nada la ve Más que nada la ve Todo es cancha de pasto sintético Sí Y sí Y pasa que está el negocio ahí La pueden usar 1500 veces Alquilar 1500 veces Y... Claro Duro, ¿Vale? El pasto lo tenés que cuidar como loco Este es el videíto que te decía de... ¿Existen canchas de fútbol 5 Con pasto natural? Oh, mirá que es una atrás de otra esto Cancha de fútbol 5 Con pasto natural Tiene que estar medio menos Bueno, usted está divino el pasto Claro Pero tengo ganas Hace mil años Los juegos con pasto natural Creo que hay algún complejo En Carrasco Que tiene pasto natural En canchas relativamente chicas Sé que por ejemplo En Maldonado está Itusaingó Que adquiere las canchas Que no son de 5 Pero son tipo de 7 En pasto natural Sí, ahí creo que arrancó en Aitan En Itusaingó ¿Yach? ¿No? ¿También? Me suena No lo sé Capaz estoy inventando Después Donde juego yo Lía Montevideo los domingos En el complejo Hay una de 7 Ah, pasto natural Sí Pero juega pasto natural En Atlántida Ahí se elicio Ni idea No sé Pase tiene que estar muy bien El piso Sí, es muy difícil Se juega muy por abajo Y un controlcito largo Ya te mata Una pregunta Random Sacando Sus pasiones Hablando de sus equipos O selecciones Si pudieran elegir Un estadio del mundo Un partido puntual Para haber estado En el estadio No vale Insisto No vale que esté Tu pasión de por medio Tiene que ser algo Random Un partido Que ya se haya jugado Un partido Que ya se haya jugado Que vos decís Me hubiera encantado Estar ahí Pero no puede involucrar En tu caso Ni a Nacional Ni a Uruguay Me hubiera encantado Estar Ahí Yo lo tengo Me hubiera encantado Estar en Anfield En el Liverpool 4 Barcelona 0 Viste Ahí está Es una buena situación Ahora ha sido una locura Hay un 3-2 De Barça Madrid O dos Sí Tres-2 creo Que hacen dos goles cristianos O tres goles cristianos Y tres Messi Ah, creo que fue tres a dos Tres a dos Tres Messi Y dos cristianos No me acuerdo ahora Pero puede ser algo así Eso porque estaban Todos estaban en Auxa Estaban nietas Sabis ¿En qué estadio fue? ¿No te acordás? Bernabéu Bernabéu No, Camp Nou capaz Mati Yo Y el que más me llama Capaz que alguno de De España Sí, capaz que el Camp Nou Porque creo que Pero algún partido puntual Que diga Si el Camp Nou Me hubiera encantado Estar ahí Ah, partido Bueno, ¿sabés cuál Por ejemplo del Camp Nou Se me ocurre? El 6-1 del Barça Contra el PSG Uy, lo culo Y puede ser, sí Puede ser Ese estuvo bueno El Messi contra la gente Está bueno ahí Pero eso es en el Bernabéu No, no, no En el Camp Nou Como que se para así Y la gente lo empieza a agarrar El gol de Sergio Roberto ¿Sabés dónde me hubiera gustado estar? ¿Dónde? En Múnich En la Champions Que gana el Chelsea Uh, qué partidazo Dierdrogba ¿Cómo se llama el estadio? Allianz Allianz Sí En el Allianz Cuando gana el Chelsea La final del Champions Que le tocó jugar de visitante Por ejemplo Otra Otra que me hubiera gustado estar Para que vean que no soy Anti-Múnich Ni mucho menos El Bayern Nadie pensó eso El Bayern que le gana al Borussia El festejo de Robben Que se saca la mufa De perder 10.000 finales Al año siguiente Exacto Uh, ¿sabés cuál quiero el Camp Nou? Yo Barcelona 5, Madrid 1 El que hizo 3 Suárez Cuando Messi estaba Cuando Messi estaba llenado Sí Ahí fue recién había nacido El tercer hijo de Luis Sí, lo puso uno en el JAT Pero bueno Está bueno Y después Bueno, el 7 a 1 El 7 a 1 de Alemania Brasil Eso fue en Belo Horizonte Creo en el Mineirao El Santos contra Flamengo De Neymar Ronaldinho 5 a 4 La pensión de Capaglia El campeonato del City De Abuelo Que hace un gol en 93 Habrá pasado de todo En la cancha Habrá pasado de todo Todas las sensaciones No, ¿sabés que en otro momento Me hubiera gustado estar? El día de la gallinita De Tevez en el Monumental Uh, buenísimo 2-4 Es penales Penales Hace el gol de Tevez La gallinita Se ha apuchado Nasuti lo empata En una pelota quieta Y ahí vienen los penales Que empata con Dancieri Se tira todos para el mismo lado Menos en uno Y se la taja Machi López A ver que otra serie Uh, San Lorenzo River En la cancha de River Vergesio Sí El silencio atroz Sí, el silencio atroz No va bueno Bueno, me hubiera gustado Estar en la cancha de Tucumán Cuando En la cancha de Atlético de Tucumán Cuando juega contra San Martín Después de mil años Y iba ganando Tucumán 2 a 0 Y San Martín se lo da vuelta 3 a 2 Mirá Con gol del Taca Viela Y después por la negativa O sea, de ver el momento Y cómo sufre el ambiente Y yo no tener nada que ver Cuando bajó River Contra Belgrano Me hubiera gustado estar ¿Qué otra? La final semi O final del Ajax Tottenham Uh, semi Esa fue durísima Dolor, dolor Ahí le venía el mundo Esos equipos que generan adhesión En el mundo Dolor Que nunca más Por el estilo Lo desarmaron Le dejaron 3 jugadores No quedó nadie De ese Ajax Lucas Moura Denunciado por Lucas Moura Sí, que Magallán entró Un minuto Fue toda la serie Ganando el Ajax Y el minuto En toda la serie Lo perdió Le hicieron 2 goles Ahí al final Era horrible Magallán Boca le sacó 6 palos Sí Hacían un chile Como que se le habían confundido Con Valer Bueno, y hablando de estadios Sí Que de repente les gustaría conocer Ya se acerca el verano Y la gente está muy manija Como loca la gente Viajó nuestro amigo El gordo Mateo Bozano Acompañado por Micaela Fegir Sí Rumbo a Río de Janeiro Con destino a Maracaná Para tener presencia De Agüeno TV En el partido de mañana Entre Flamengo Y Peñarol Pero la gente está manija Nacho La gente está manija Alejandro Porque se acerca El verano Traveller Viajes Tiene las mejores opciones Para el verano Con paquetes A muy buen precio Hasta agotar stock Enterate de toda la data En las redes Y en la web De Traveller Arroba Traveller Viajes En Instagram Y www.travellerviajes.com.ui Traveller Viajes Porque viajar Alejandro Es vivir Sí, claro que sí Viajar es vivir Bueno, estaban diciendo acá Que se había ido Twitch Pero ya volvimos Y en un chat de YouTube No le di hola hoy No sé si alguno vio algo Pero yo ni lo abrí No le había mentido Como no Sí Sí ¿Algún aporte lindo? Y ya lo leí ¿Querés que vos la leí? No, no, no Tranquilo, tranquilo Los que parecieron pertinentes Ya lo leí Yo bien de bien Sí Está abajo, está abajo Sí Esta semana está abajo Mentira, el lunes carrié Mi amigo Mi amigo Mare No es carriar No es carriar Esto ha estado ánimo No todo es una competencia Y martes y miércoles No sé No tengo tanto para aportar A la charla Tranquilo, tranquilo No tenés obligación Nadie está hablando de programa Nadie está hablando de programa Ah, en general Sí Y puede ser que te he cansado ¿Vos te sentís bien? Sí, barro Anímicamente Sí, sí, barro ¿Se dolió la vuelta del líder Porque te quitó el auto? No, no, tranquilo Se lo dejé con un afta Y eso fue una cagada Ah, pero sos pedo O sea, calculaste mal Todo al revés Calculaste mal Esa es la conclusión Pasa que el día que fui a lo de Totó Me dejé en la campera Yo no sé por qué Tenía en la campera allá del auto Y no agarré el auto Y porque iba a salir a bailar Y eso después Y le dejé allá de la campera ¿Entendés? Y me dejé en la campera en lo de Totó El domingo no lo usé Y si al uno se abrió a mi padre Sos tremendo Soy un idiota No te perdés una Toda la que podés postularte Para ser un vejiga Por favor, boludo Con cariño igual, ¿no? Bueno, ahora buscamos Hoy me da vergüenza Me da un poquito de cosa Hoy estoy buscando La tarjeta de édito Por ejemplo, ¿verdad? No ¿En serio, Mati? Que sí Pero estamos muy atentos A que la cuenta no baje el número Y si bajala No, no, pero pará, pará ¿Cuál fue la última transacción Que hiciste? ¿Dónde? No, no, no La tengo en un pantalón, creo Creo Espérame Comprate una billetera Sí, me tomo una billetera No, tenés que comprarte Bueno, pasa que soy capaz De perder el teléfono ¿Por qué lo matés acá? Sí, fue Sí, algo de eso Mirá Creo que acá tengo Para mí una persona Que pierde tanto Igual el celular no lo va a perder Otro celular no va a perder Nunca en la vida Nunca en la vida No vas a perder Yo espero que no Esperemos que no Esperemos que no Pero capaz dividir No todos los huevos en una canasta No es mala Ahora si perdés junto La billetera, el celular Internate Ya directamente No sé En dos días sale el FIFA Sí ¿Veinticinco? ¿Veinticinco? Sí Sí ¿En dos días sale ya? O sea, sale la edición última Que yo compré No, no, la edición última Que sale una semana antes Y bueno, por suerte Ya me llegó la capturadora Desde otro país Así que Lamento informarte que me bajé No sé si te cambian algo Pero me bajé Sinceramente no Pero me apena igual Streamearé el viernes A la una de la mañana Bueno, así No importa nada Hasta las cinco de la mañana Voy a abrir sobre la cara de perro Y lo que tiene el streamerario Aparte que vos lo estás gozando En realidad Si el paso al que te estás mirando Fue Por suerte hoy llevo la capturadora Así que ya la voy a probar Cuando llegue a casa Que hoy llevo tarde Y el viernes Una M Si alguien quiere entrar A ver que jugadores me tocan Van a poner como una especie De Fútbol 5 Ahora en el FIFA ¿No? Ya hay Estaba la parte Street Sí, pero ¿cómo se llama? Fútbol 5 5 Nova Foba Volta Volta Ahora hay uno nuevo Que se llama Rush Algo así Que es 5 contra 5 Y el golero lo maneja Ah, online Sí Mirá Mirá Tipo que no es pro Pero fútbol 5 Cada niño Pasa que competir online Debe ser imposible Te agarra cada Pero tenés lo básico Para mí si tenés lo básico No te puede pasar tanto Por arriba No sentís que ahí En el chiquito Va a dominar más Quien tira y volvemos Y vos haces con tu chiquito Hácelo vos A mí me pasó ayer En la varoría Mientras esperaba Con tu chiquito ¿Cuánto tiempo llevó eso? Cuatro horas Pero tendría que haber llevado menos ¿Por? ¿Qué pasó? ¿Tenés pero me unero? No, no, no Quien me lo hizo Un poco más de lo debo ¿Cuánto? ¿Tres? ¿O dos? ¿O una? No, dos capaz Tres con el corte Para mí amerita cera A mí estás perfecto ¿A mí la qué? Cada consejo que quiero darle Se me pega En esta mesa de mía No, no, no Opinión personal Me puse Pasa que ahora Tengo el pelo re duro O sea Lo estoy ablandando a poco Con matizador y crema Una vez que tengas Yo no le agarro la onda A peinarme O sea, en realidad No me sé peinar Por eso tenés que agarrar Un corte de pelo Que no requiera peinar El mismo corte Se añade, ¿no? Sí, a veces me hago Un mohicano De primero el izó Me agrae en punta Y a veces Voy agraeando un poco Los largos Pero ahora tengo más largos Que los cortes anteriores Yo no me peino Desde que nací, creo O sea No te peinás Pero Lo que era imagimero Me lo deja con el molde Entonces después Me acomodo ahí Y tal En algún caso importante Por ejemplo Cuando voy lo domingo al canal Me peinan ahí Está Pablo Que es un craque Me acomoda Pelo por pelo Prácticamente Te peinan para adentro A mí Lo que me pasa Es que me quedan Estas puntitas así No sé ¿Viste? Como si me hubieran cortado Con un cuchillo Claro Y alguna vez tuve pelo Alguna vez tuve pelo Sí No, pero Me pasó que esperando Ahí en la barbería Tienen un Play 5 Y tenía el FIFA Y claro Justo fui En el momento En que estaban haciendo el curso Ellos dan cursos Para barberos Y estaban unos pibes ahí Nos plancha ahí Que están re bien los guachos Y uno agarra Y me dice Bueno, vamos a jugar Y digo Bueno, dale Paseo Así Qué horrible Igual en mi defensa Que es algo que ustedes Bueno, ustedes dos van a estar Jugando flechita Ah, no Usé análogo Dije Este FIFA voy a aprender A usar el análogo Para jugar FIFA ¿Y vos jugás con flechita? No, yo usé análogo Por primera vez Me obligué a usar análogo Para jugar Está bien, está bien Tenés que crecer Pero me pintó la cara Me ganó 3 a 0 No pude ¿Sentiste que eras inferior Absolutamente? No, no, no A lo último sí A mí me dijeron Que Mutale te pariste Contra todos Sí No, a vos te gané uno Que no has tenido un partido Me dijeron a mí Pasa que yo no juego mucho Hace años que no juego Así seguido Ay, ay, ay Eso es verdad Yo no tengo play Y de hecho Pierdo siempre Ayer nos junté Con mis amigos Nosotros tenemos un grupo Que somos tres Con Enano y Fermín Una banda de gente Y nos cagamos A pagar ayer Jugamos desde las ¿Solo el FIFA? Nueve hasta la una ¿Solo el FIFA? Solo el FIFA ¿Y cómo te fue? Excelente Estuve siete Porque el que gana sigue Estuve siete sin salir Y los meé De todas las formas posibles O sea, no podía No me quedó ningún berretín suelto ¿Ivo? ¿Tienen algún juego Que no les gana a nadie? Yo creo que el PES 2013 No me gana a nadie ¿Nadie? Nadie, nadie ¿No? No, y si juego con teclado Menos PES 2013 Te exponés a que un día Te juguemos Y no agarramos el PES Hace años Que no hay chance Pero pará ¿PES 2013 en computadora O en alguna consola? Es lo mismo Es lo mismo No, no es lo mismo Porque la jugabilidad O sea, el manejo del control O el teclado Yo me parece jugar un juego De teclado ahora Y no sé No, pero a ver Pero en la compu podés poner A la compu podés poner A la compu logística Yo creo que Bueno, ahora ya habré perdido La práctica Pero en el GTA V Partida Muerte O algo así Soy muy bueno O super ser muy bueno Siempre apunto rápido La cabeza Y te la doy Yo para mí Para los crucigramas Ando muy bien Hay un juego interactivo Sobre hacer pajas Con los pies En el que soy Una verdadera bestia ¿Un juego interactivo? Sí Es a dos Bilaterales Social Si es como una Una experiencia De dejar los teléfonos En la caja Durante tres horas ¿Viste? Es un juego sin teléfonos Y bueno Van saliendo cartas Con distintos Por ejemplo Hay veces que tenés que agarrar Entre el pulgar Y el índice Y ahí realizado Nunca jugué Yo soy la bestia Yo soy la bestia Digo porque me salen Todas las técnicas En el ajedrez soy muy bueno Pero no es que soy bueno Es que la gente Con la que juego No sabe jugar Yo pierdo Con mi hermana Mi hermana Y sabe jugar en el ajedrez Y yo más o menos En las reglas Y pierdo Pierdo Bueno pero si ella sabe jugar Y bueno Genuinamente pierdo No pero tienes años ¿Te molesta? ¿Te molesta? No no De hecho juego Para no bajar a los indígenas Yo sé uno Donde si salgo yo O sea Siempre en el ajedrez Parten las blancas Si se dan los movimientos Que hay unas grandes chances En tres movimientos Te hago hack Mira Bueno A otro juego Que no pierdo Por lo menos Con gente de mi estilo O sea amateur Tirando de espalda En la mitad de la cancha En un aro de básk Bueno Que pesado Con la pata En el aro de básk Pero es verdad Que mentira Es otro juego Que no pierdo La verdad No te enojes conmigo Enojate con el mensajero Enojate con la indígena Si la pregunta Pero es poco Sin comprobable Cuando quieras Vamos a cualquier área Y te rompo el culo Y después tiramos ¿Cómo hacemos? Me va a costar un poco Podemos tirar antes Nacho Sí, contame ¿Cómo fue tu experiencia Ayer en uno que pasó? Decía decir que le rompa el culo Bien Pero ya he estado ¿Era tres? Cuatro Vino Santi Rutia Le dejé la bola Así de preguntarle Franco con la pinta ¿Y qué dijo? Lo conocía Corrió con él en karting También le hice una pájaro En los pies Me dijo Mirá ¿Anda bien? O sea Para la pájaro en los pies Es bárbaro Palajito Tiene chance ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 20, 22 O sea que tiene serias posibilidades De ser campeón mundial algún día Yo no tengo idea ¿Qué dijo Santi? ¿No le preguntaste? No, no le pregunté Si iba a ser campeón mundial Y no le preguntaste ¿No le preguntaste? ¿No le preguntaste con preguntas ¿Qué le preguntabas? ¿Si era lindo o boludo? ¿Qué tan bueno lo ves? Che, ¿cómo sentiste Como proyecto para el automovilismo? ¿Te pasa el número si quieres? Yo le pregunté Lo que a mí me interesaba Boludo El otro día surgió una discusión No, gracias El otro día surgió una discusión En un grupo de amigos Que era ¿Quién es más exitoso en su deporte? Santi Rutte o Tonga Reino Y averigué con gente que sabe Tanto de automovilismo como de peleas Y me dijeron No, Tonga fue muy importante Para el desarrollo De, digamos Del arte marcial en Uruguay Pero Santi Rutte está a otro nivel Sí O sea, en comparación De lo que es el automovilismo Con lo que es las luchas, digamos Me dijo que Santi Rutte ha mucho más Ni idea Yo pregunto de ignorante Pero no sé La verdad desconozco La verdad que sí, no No, no Era para ver si tenía ganas De debatir sin saber Pero veo que no Así que No, no, no Si querés Algo más de cosas que sepamos Es que no tengo ni idea A qué nivel están ninguno de los dos De hecho el Tonga está por tener familia Así que un abrazo grande para él A mí me sonaba más groso el Tonga Pero no tengo ni idea Ni idea Por eso digo A mí me pareció un tuit del Tonga Hoy me empezó a seguir Un juego de la gente El dato No, porque lo putearon mucho De que Porque tenía 1500 comentarios ¿De qué habló? ¿Viste la loca que le cortó la cabeza? La novia La loca que le cortó la cabeza En MMA le abrió la cabeza Pero mal Mal, mal, mal Y él habló de eso Y no sé Se dijo algo polémico Dentro de ese mundo Yo ni idea ¿Quién te empezó a seguir? ¿Qué dijiste? Facu Torres ¿En serio? Increíble No entiendo de dónde Me dejaron el conectar total ¿Y lo seguiste? Yo no seguía Se confundió con tu mano Chupa pija No creo Pa, qué manera de bajarla Qué chupadera Tengo mucha cosa con la de Nacional ¿Qué? ¿Cuánta gente? Bueno, es increíble Que hasta el día de hoy Siguen comentando En los contenidos que se suben De guarda con estos Vos, el pin y no la mancha Y ya está Ya que el cajero Que hay los manches de otros bolsos Además está todo tatuado Pero los reels se viralizan Y la gente no Te vas a hacer un peinado distinto A tu hermano ¿Qué? Un peinado distinto A tu hermano Yo me voy a pletinar Pero por ahora Es claro Es un viaje que tiene Hasta el mismo corte Sí, por eso es más lindo Eso lo podrías cambiar Que lo cambie él Él tiene que cambiar Hablando de mellizos Nada que ver Pero hay una serie en Netflix Yo no, un documental La estaba viendo Sofía anoche Y yo no le digo hola De dos mellizos en Colombia Ponele Mati Lega Sí Que nacen en un pueblo En Florida Ponele Y Nacho y Totoda Ponele que también son mellizos A ver que están con el pelo parecido Sí Y nacen en Montevideo Sí ¿Y qué pasa? A los hermanos en Florida Uno de los dos Nace con algún problemita Y lo traen de urgencia Al JTD de Montevideo Y ahí estaban Nacho y Totoda También mellizo Y no se sabe cómo Se confundieron Se va Mati con Nacho Y Totoda con Mati Mati con Nacho Y Totoda con Lega ¿Edad de los mellizos? No, nací Recién nacido Ah, ok Y crecen como mellizos Completamente O sea Juego de gemelas No Porque siendo iguales Se llevan a los pares de hermanos Cruzados ¿Entendés? Pero cuando crece Ya son diferentes Hay un fuerte No, no Porque siguen siendo Mati y Lega iguales Pero no viven juntos Y vos sos igual a Nacho Y no viven juntos Es rara la historia Porque habría dos pares de mellizos iguales Este es el grande caso Porque es como que aparte No, no son dos pares de mellizos iguales No, boludo De bebés son dos parecidos Cuando empiezan a crecer Mati y Lega son iguales Pero no son hermanos Pero no se conocen O sea, no saben que son hermanos Porque no se conocen Y Nacho y Totoda son iguales Pero no se conocen Claro, pero no te parece raro Pero para los padres Claro Pero no entendés que Mati no sabe No, pero vos como padre Tenés dos mellizos Y una vez que empiezan a crecer Son totalmente distintos Y bueno, yo qué sé La vida misma Puede pasar No, lo raro es que sean Parecidos entre ellos Claro, eso sí Bueno, y la cuestión es que Cómo sale la movida Parece que una vuelta Nacho va a una carnicería O Nacho no En realidad Naim va a una carnicería Y se encuentra con Nacho Atendiéndola Y le dice Hola Totoda, ¿cómo estás? ¿Eh? Y se hace el boludo Y al otro día Naim va a trabajar Y se encuentra con Totoda en la bula Y le dice Oh, te voy a hacer a la carnicería Te dice el boludo ¿Cómo? Yo no fui a ninguna carnicería Y bueno, ahí se empieza A investigar todo Y eso es lo comentario No lo vi Estás hablando de hermanos Por accidente Exacto Exacto ¿Sabés lo que está Interesante ese caso? Que hay una con cada genética En cada una de las crianzas ¿Entendés? Entonces está volviendo Bueno la diferencia Claro Claro Totalmente de acuerdo contigo O sea, está Si uno te sale cualquier cosa Y el otro Un capo Bueno, hay un psicólogo Estadounidense Que dijo Si me dan 100 niños Van a ver Que puedo hacer De alguna manera O sea Como Mirás el chef Hay uno que dijo eso Y después los hijos De él se suicidaron Y se mataron Lo estoy estudiando En teoría del aprendizaje ¿Qué dijo qué? Un loco tipo En los 40, 50 De tipo teoría De un PAO O algo de eso Planteaba eso Decía tipo Dame cualquier niño Y yo te puedo decir Qué profesión va a ser Tipo de ladrón Hasta ingeniero No sé poner eso acá Como que él dice Que la genética En el niño No tiene que ver Que es todo la crianza Y que con su método De enseñanza Él puede decir Y Se puede inducirlos A que hagan lo que él quiera En la vida Una cosa así Un experimento en realidad Que nunca se hizo Fue una teoría No, no, no Creo que Me dio que lo llevó a cabo A la mía Dices otra historia Porque entramos en un terreno De entregarle a tu hijo Para un experimento Fue tipo 40, 50 años En los años 40 En los años 50 En 1940, 1950 Y los hijos de él después Como que la teoría El libro que sacó él La gente le hacía caso Y cuando tuvo hijos de él Este, uno Una se suicidió La otra era alcohólica A la mierda El otro no sé qué Y él mismo se terminó suicidando después El loco Mirá vos Loco y tipo Y pidiendo disculpas Me equivoqué No sé qué No tenía ni idea Lo que era una crianza No sé cuánto Pitador Me encantaría saber el nombre Ya lo está buscando Naim Y tecleando como loco Si hubiera prestado Son tipo teorías conductivistas O algo así Naim Pareja perfecta Se llama buenísimo Ah, bien Pero no se trata De un caso de amor Ni nada por el estilo Está muy bueno Muy bueno La recomiendo Me la vi en una tarde ¿Lo qué? Llama pareja perfecta Pero no es de amor No es de amor No tiene nada que ver Un canal de YouTube De aviación Está muy bueno No, no pensé tan raro Me divierte, boludo Una vez Conductivista conductista ¿Cómo? Matías No, no tiene idea Conductivista conductista ¿Sabés que tengo parcial la semana que viene? Debe ser lo segundo Esos son los hermanos Ah, los dos pares hermanos Ah, son bastante parecidos encima Pero uno se puso la mano en la cara Es pelotudo La concha de tu hermana Mejor en la cara que en el abdominal Dejá Che, hoy son cuatro años que me mudé a Uruguay Hoy justo Hoy Bienvenido, amigo Muchas gracias Muchas gracias Llegó tarde pero llegó Igual me hace calentar que no estés el viernes para festejar tu cumpleo No te voy a mentir Yo no voy a disimular mi sentimiento contigo ¿Qué cosa más rara te amor, vos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me hace calentar? No, me hace enojar Que cosa más rara te amor Ah, ok, ok Está un chiste No, pero no entendí Ah, era la pregunta ¿Qué? Pregunta era No, no, no Uff Igual no hay nada raro me parece Berretín Berretíne no, yo la verdad no Bueno, y el otro ¿Cuánta gente verificada te sigue en Instagram? Tres, creo Facu Torres Américo Young El Américo Y... ¿Qué va para tu cumple en el NN? Y Rafa Odelo No, Santi ¿Está verificado? Seguro No sé No, no, creo no Estoy seguro No sé Y pará ¿Y Jorge Carlos no está verificado o no te sigue? No se verificó ¿Cómo sabés que son tres? Para mí son más Me sigo Pasa que hay cada uno que ahora está verificado No cuenta, no cuenta Ahora que son pautas puede ser que haya más Alguno que... No cuenta Santi Club no es verificado Ya lo dije, Name Ya lo dije, Name ¿Quién es el seguidor que tenés? Ya lo dije, Name ¿Quién es el seguidor que tenés con más seguidores? ¿Cómo puedo hacer para ordenarlo de esa manera? No Imposible, ¿no? Esto ya lo hicimos A ver ¿Ya lo hicimos? Sí Bueno, entonces no lo hago más No, pero yo no sé A ver No, no sé Yo creo que son tres Y es más, capaz que Rafa Cotero me voy a seguir porque no lo encuentro Creo que es Feli Carvallo Ah, bueno, TV está verificado Ah Pero te vas a un canal Creo que el que me sigue que tiene más es Feli Carvallo Y un loco que juega conmigo al fútbol está verificado Diego Romillo No, no tengo idea de quién es 300.000 No, no es nadie Se puede verificado Mateo Vinial se está verificado El rugby player que nos visitó De mis últimos... Pero lo habrá pagado Si lo pagas no vale Ah Un bot mujer verificado Perfecto Ah, Jaume Machado tiene una banda también No sé si no tendrá más que Feli Carvallo Camirach Puede ser, eh Guillefudo tiene como 300.000 Y Camirach Tiene mucho, mucho, mucho 440.000 La Mutual Uruguaya de Futbolista Profesional me sigue ¿En serio? Verificada Sí, claro Qué falopa Disculpa, flaco Yo fui parte de Gremio Bueno, no sé Bueno, seguimos Me rindo Sí, sí, me rindo Me rindo Me bajo, me bajo, me bajo Está bien Me bajo 62% Santi Urrutia Porque hice encuesta hoy ¿Ganó? Sí Me parece que las palabras del Álvaro ¿Cuál fue la pregunta? ¿Quién es el mejor en su deporte? Ok Condiciona Bueno, perdón, perdón Fue desde la más absoluta ignorancia Pero yo, no, no Lo que digo es que capaz que si vos no decías Este dato antes Que ya lo habían investigado Capaz que desde el desconocimiento de la gente Contaba más a Al Tonga Reino Si me andás a caminar a Tonga Reino Y a Santi Urrutia por 18 de julio No te pregunto fotos Te pregunto a quién reconocen más Santi A Tonga Reino Pero porque es más grande Santi ¿Santi no? Santi está en las redes Sí, aparte hizo muchas publicidades De presas importantes Sí Santi No, de mamadera me dijiste ¿Qué? Mamadera, ni en pedo Yo no dije nada Me chupa la pija Yo no dije nada Yo no dije nada A mí me hace pirar que a los 3 años El guacho ya manejaba, boludo A chequear ¿No le crees? Entre nosotros A partir así Yo qué sé Tengo que creerlo Estaba en el medio del campo Y manejaba, boludo Es el TikTok que está de moda ahora Este que le dice Bueno, primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Sobre el embrague Cuando enfocas a un bebé Sentado en el auto No lo vieron Ah Es literalmente ese meme La neta de Urrutia No, para mí lo reconoce mucho más Al Tonga Reino ¿Sí? Yo aprendí a andar en los 5 recién Dejate de jugar Claro, boludo Yo aprendí a andar en el bici Como en los 8 ¿A qué edad aprendieron a leer? No, no te acuerdo Pero en primaria supongo Antes de primero se aprendió Yo a los 3 ¿Eh? Completamente mentira ¿Cómo sabés? ¿Te lo dijeron? Me lo dijo mi madre No, mentira Te mintió No, mentira No, mentira ¿Cómo un niño de 3 años Que apenas puede hablar A leer? Bueno, capaz estaba ayer Para los 4 Pero yo en la escuela leía, boludo En el preescolar me acuerdo que leía En el preescolar Es imposible que alguien de 3 años lea Yo me acuerdo que aprendí a andar en bicicleta Recontra tarde A los 8 Yo también a los 8 Lo acabo de decir Ah, yo también Recontra tarde Nadie es médico Algo que me pueda Confirmar mi teoría ¿De qué? ¿De qué mentira lo de tu tonto? ¿De qué no podés leer a los 3 años? Y Sofía es maestra, ponele No sé si sirve No sé si es el momento para No, 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 no Está la buena Yo todavía no sé leer Específicamente lo normal Es que los niños Vayan aprendiendo a leer Entre los 6 y los 7 años de edad ¡Claro! ¡Te mintieron! ¡Pero puede ver! ¡Pero esto distinto! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! Seguimos a los 3 En primero no puede notar leer 20 minutos ¿En qué? ¿Leen 20 minutos? ¿Cómo se llama? 20 minutos el medio Ah, el medio 20 minutos Bueno, vida Yo para mí Empezás antes de primero Primero Sí, yo creo que Primero ya sabés leer Yo creo que empezás a leer De verdad antes de primero El año antes de primero ¿Pero no te pensás Que yo a los 3 leía de corrido, boludo? No, imagínate Sabía la letra No leías Borges Imagino Imagino Yo lo que me costaba Rear era escribir Pero salado Ah, yo tuve Ah, yo también Puedes ir surto Yo soy discráfico Escuché a tu madre, Brian Y primero me dijeron Vas a repetir No sé qué Me dijeron ¿Qué es discráfico? Que arma el lápiz ¿Algunas niñas Están preparadas? ¿Alguno tiene un lápiz? Yo tengo Esto es contenido, ¿verdad? ¿De ese lápiz tiene bolsillo? Ahí hay lapicera Soy un ferretero, boludo ¿Me quedás de acá? Banco Banco Tengo la lapicera En aquel lado En aquel momento banco No, bueno, pero no ¿No te dijeron Que el dedo va abajo? Yo escribo como el orto también O sea, tu letra Está condenada A ser horrible No, hijo de mil Puta Sí, es extraño Igual le parece una locura Sí, boludo O sea, no podés escribir Yo lo agarro así Mirá, pasame Y la tapita también, por favor Que me salió caro Es Vic Yo escribo como el culo firme Y me hago cargo No, boludo Todos los dedos Lo agarro con tremenda fuerza ¿Y cómo te agarra bien, vos? Así, pajero Yo lo agarro así Así se agarra Como el emoji de WhatsApp, boludo Yo tengo disgrafia Y ahora en la facultad Voy a tener que presentar un papel Diego Vicente Me lo dijeron a los cinco años Que tenía disgrafia Y ahora en la facultad Voy a tener que presentar un papel Porque son parciales muy largos Y no es normal el tiempo Para escribirlo Es que es horrible Realmente horrible Y, por ejemplo Vos, no vengas a hacer negocios Genero Cuando hay que agramar un ejercicio Y no llego No llego Y claro Y me dijeron Que más ha subido Ahora el vuelto más grande Que si tenía Que me dan una prueba Vos, ¿te acuerdan El juego que yo les dije De las lapiceras? Era con esta marca de lapicera Ves que tiene un puntito Sí Y del otro lado Tiene la marca Que se acababan los palos Entonces, claro Vos tirabas Ahí me salió puntito Y yo estoy jugando Y yo estoy jugando Contra vos Plum ¿Te romperas la lapicera? Sí Era buenísimo Apasionante Lali, apasionante Cómo nos gusta romper de niños No, sí Qué privilegio Pero no era tan niño Era un pelotudo 17 años Bueno, cómo nos gusta romper de adolescente También 6 años Lali, volviste vos Jueven los saludos Con mucho gusto Cagaron a Auronplay, boludo Voy a hacer un recreo corto Le fueron infiel a Auronplay Dejen su saludo Que a la vuelta Joaquin Himmler Me prepara Y contra B Es una madre, boludo ¿Qué? Joaquin Himmler ¿Qué? Joaquin Hitler ¿Qué? Sí, estoy Cada vez más fuerte Para una hora y media En mi contrato dice Que si yo más de 60 minutos Tengo derecho a tomarme 4 Pero tómate uno ¿Qué? No, no, no Yo me encanta Cada minuto de aire Que pueda tenerlo Disfruto y lo atesoro Con el alma Y es una gran oportunidad para mí Por lo tanto Lo respeto Y me caeré al aire A la vuelta Joaquin Himmler Vamos con Zatamán de Trotsky Y saludamos a aquellos Que dejen sus saludos Bien 3 minutos Lali, hoy es mi cumpleaños Me gustaría Saludos personalizados De vos y Totó Franla Me hablás y te paso La cuenta Para que me gires Y te mando sin problema ¿Qué opinas de la gente Que vende saludos vos? Unos ratas de mierda Innecesarios ¿A quién no le afectó? ¿Al bananero nomás No le afectó De esa cancelada Cuando hay una aplicación? Porque el bananero Tiene página propia Claro Y porque ese bananero Te cagas de risa Pero ¿Cómo nunca compramos el saludo vos? Tuvimos nada Yo una vez estuve muy cerca Yo lo quiero hacer cuando Yo no lo compraría Ni locuris Papi hay que comprarlo Entre todos Son 20 pesos cada uno No, no Salen 10 dólares Pero la idea era Comprarle un saludo Para decirle que venga el programa O solo por el saludo Porque lo salude del programa Nada más Hay que estar al programa vos Que Si es solo por el saludo La verdad No pago ni Pero ni Pero es una especie de bananero De mil putas ¿Qué vas a hacer? 40 pesos boludo Ah sí Que me metan en el culo No Sale 10 dólares ¿Y qué estás acá? ¿Qué tanto lo voy a disfrutar? ¿Apá sale 10 dólares? Son 80 pesos boludo ¿80 pesos cada uno? Sí Pará Matías Es más Somos 6 ahora Así que Son menos todavía Bueno Guarda con esto Chupame el bajado Chupapija Claro Ya boludo Eso es lo que da gracia Ya fue Mano También me da gracia Pero tampoco me cago de risa La verdad Y para comprar un saludo Menos Aparte es el saludo Más fijado de la historia Voy a pedir que nos saluda Todo menos él Dale Te he dicho que no lo vea En ese momento Le apagamos Los auriculares El monitor Te vi hace un ratito Va Mentira Entré Y te estaba despidiendo Adiós Es la frase clave Que hay que decir Pero bueno Oye Este gran agujero Yo creo que no dije eso Y por eso he fracasado La verdad Yo creo que Es la frase clave Que hay que decir Pero bueno Oye tío Yo no quiero que te diga Todos cometemos errores Tío de verdad Joder Si me queréis insultar por eso Pues insultadme Me da igual Pero lo cagaron a él Lo cagaron a él Lo cagaron a él Este gran agujero Y por qué le insultan a él Perfecto Le eran gornudo Y a la hora Pensé que me iba a decir Me han cagado Cagaron a DJ Magri Y la pareja Ahora No no 2000 Ese es histórico 17 capaz Porque se filtró una foto De la loca Con uno en un baile No durísimo Nos fuimos todos los pibes Nos fuimos infiel a todos Y si 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 Matón bro Si Hay uno que es peor igual Me acuerdo de un youtuber chileno Que el loco Que el loco Tenía una novia Y la novia Lo empezó a cagar Con una persona Que vivía tipo Al lado de él Así Y él lo empezó A invitar a los videos Y todo eso Y el loco Se empezó a hacer Más famoso Y todo Y como que la mina Lo cagaba Ese fue duro Yo no lo miraba Pero fue duro Pero quien era Se llamaba Bardock No 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 Totalmente Bueno Después de una Hace poco De quien Ya lo hablamos Pero de No se quien es Tik Tokers Ellos Españoles Yonata Pero no son pareja No eran pareja O sea Ahí había algo Claro O sea Él estaba enamorado La liga psicobrasa Muy bonita Es realmente muy bonita Bueno La de la milla mal ¿Cuál es? Ah La de la milla mal Es terrible Ah Es tremendo Alexia padilla Creo que es No tengo ni idea Pero la milla mal La gente no se olvida Que no deja de ser Un niño de 16 años Que debe ser Por un tema cronológico La primera vez Que se enamora Y de peor Poder haber quedado destruido Y así todo loco No Los dos días Estaba en un jacuzzi Con 7 mil Con una rubia Sí Uf No he perdido el tiempo El tiempo Y Mati Yo tengo la teoría Que los pudieras Y sus parejas Todos son cornudos Entre todos Y todos lo saben Son todos swinger Todos lo saben Todos lo saben Y no Y no se les para un pelo Porque yo lo diga Ellos ya lo saben Y no tienen más que asumido Hay contratos Se puede Se puede todo Se puede todo Vos andas a tu concentración Y haces tus cosas Yo me quedo en casa Haciendo mis cosas Es duro Y supongo Pero en la concentración No haces nada Supongo que sí Uno imagina Bueno Uno imagina que sí Totó a botón Para mí no hay ningún tipo de chance De que De un plantel de fútbol El 70 Entre la pareja Son infiel mutamente El 70 es mucho Es altísimo De hecho El 70% Hablando totalmente De desconocimiento Son casi todos Y sí Hay mucho asado Muchas jodas Muchas posiciones Fueron cornudos Una vez ustedes Qué feo Que estás generalizando Sí, sí Horrible No vas a estar hablando Del desconocimiento No tengo ni idea Me imagino Creo que no Si lo fui no me enteré Sí, yo Bueno, yo no A mí me cambiaron por otro Es que es difícil enterarse ¿Vos vas a decir Que no te terminás enterando En algún momento? A la larga capaz No, te lo puede decir Y te corta O no ¿Qué? Y le cortás vos Si se hizo un idiota No, pará Porque depende No, a la gente Que perdona una infidelidad Está muy mal Capaz que le digo A esta cortada No, para mí ¿Lo qué? La gente que perdona Una infidelidad Está muy mal Para mí Perdonar sí Pará Yo lo intento Seguir Yo lo intentaría No puedo firmar eso, Mati Y capaz que Depende de cómo sea todo Hay que ver el contexto Hay que ver la situación Hay que ver cómo te lo planteas No te estoy hablando De que tiene una vida paralela Hace seis meses Claro, claro Adrián Suar no ¿Eh? Adrián Suar no Claro, claro La película Ah, Corazón Loco Algo así Sí No, no Te estoy hablando de Yo qué sé No sé Se fue el baile Y se fue con uno No, no Tampoco, como ton Se fue Pero eso Se fue a ver Las amigas Se mamó y ¿Vos querés beso nomás? No, no No sé No sé Yo no puedo ponerme En el lugar de que haría así Hasta no vivirlo ¿Para vos beso se considera En fidelidad? Y sí Se considera Algo antes que beso Que se considera en fidelidad Por ejemplo La mentira Charla Ir a la casa de un loco Por él Tipo sin avisar Tipo sin avisar No, pero no es porque tenga que avisar Pero digo sin Tipo Sin pedirme permiso Decimos Un ex novio Sacás Tipo Y tipo Y Que abro la puerta Y está con la chota Prefiero que vaya al estudio De Brazzer O bueno Vale con el que estuvo Sacás Y justo La formación la ocultó Tipo No te la dijo Está Se hizo la boluda ¿Fue tipo qué? ¿De after con más gente? ¿O mano a mano? Mano a mano es raro Mano a mano no te voy a creer Vale, vale, vale Vale, vale Pero fue la casa Alguien con el que estuvo Pero para mí no es Infidelidad eso Hay alcohol Hay alcohol en la mesa Está bien Pero vi O sea no pasó nada Fue No pasó nada Ahora una pregunta Chamullarse por Instagram Sí Para mí Ahí quería entrar Para mí ahí Y sí Para mí ahí Ahí está jugado Porque tipo Estás planificando algo Pero Te pongo este ejemplo Despedida de soltero Sí Grupo de 10 amigos Se va No sé A Buenos Aires Un fin de semana Sí Se da en el jueves Sí Jueves de noche Van a un barcito Sí Uno de los chiquilines De esta pareja O sea no sé Juan Se va en pareja Que está en pareja Ese jueves Tiene un desliz con una mina Que se va con ella Tiene sexo Sí Nunca sabe ni el nombre Ni el Instagram Ni el teléfono Ni nada Sí Pero por otra parte Tenés a Carlos Que está en pareja Que está toda la noche En el boliche O en el bar boliche Y conoce a María Sí Carlos y María Pasan toda la noche conversando Intercambian los números Sí Al otro día de tarde María va a la casa De los pibes A acompañar No pasa nada Sí Y así durante todo el fin de semana En ningún momento Pasan a segunda base Ni siquiera chuponean ¿Qué es peor? Peor es coger Sí Sí Obviamente Y sí Para mí Lo otro hasta se puede considerar amistad No Ponele Ponele Es una amistad No te quiero decir que están a la altura No Es mucho peor Pero Sí Sí Mucho peor Pero está ahí A ver Tengo Tengo el Siento Pienso Creo Que entre María y Carlos O Carlos y María Pero María y Carlos Vamos a suponer que María también está pareja No porque se va a Argentina Se va a Uruguay En algún momento Vamos a suponer que María también está pareja Siento que Carlos y María Es imposible que durante buena parte del rato que están conversando No estén hablando de sus problemas de pareja cada uno Por ejemplo No Uy Es de otra parte trae la tensión sexual Recicot Ah Ellos no cogieron No, no, no Ellos son los que no cogieron Pero Se nota cierta tensión ¿Cuánto tiempo? Y de jueves a domingo No, no ¿Cuánto tiempo hablan de las parejas? ¿Dijiste? No No sé Pero es ineludible que conversen de las novias O los novios Poco, poco Poco Siento que se toca el tópico Pero poco ¿Qué le vas a decir? No, sí Que aquella No sé qué Yo allá Tengo pareja Estás loco Por eso No No, y ahí te dice Sí, no sé qué Por eso te cagaron con Bauti Dali ¿Cómo vas a perdonar? Concha de tu madre Claro, no te perdones Fidelidad por nada Por nada Intransables No, para nada No sé Yo no estoy seguro Yo no estoy seguro Bueno, si es una mina que está Proyecto pareja No, no Pero más adelante Tenés 45 años Te casaste hace 20 Tenés dos hijos de 15 Yo qué sé Eso sí Yo hablo tipo una relacióncita Ahora yo pongo otra pregunta Que en esto se tienen que proyectar Porque no la pueden responder hoy Van 20 años ya con su pareja Vos con Sofi Vos con la negra Y te dice Pa Al año en que nosotros empezamos Yo estuve un mes cogiendo con otro ¿Qué haces ahí? Tipo pasó hace 20 años ya El tabaco que me fumo es Pero Yo lo primero que le digo es ¿Para qué carajo me lo contás? Sí, total A los 20 años le digo O sea, ya está No seas mala ¿Para qué me metes en este lío? O sea, ustedes ya llevan Un año de novio No es que recién te han empezado a conocer No, no, nunca Saberlo pero está No lo dijeron ¿Por qué carajo me lo contás? No lo dijeron Y le digo Que te querés separar O sea, ¿por qué me lo estás contando ahora? Claro ¿Hay algo que está funcionando mal? Le pregunto, ¿entendés? Ok Lo podría perdonar No, no me pasó Diffen Pero trataría de entender el motivo De lo que me lo cuenta Yo qué sé Yo creo que No sé, no sé, no sé ¿Qué? No, que yo me imagino Que las parejas tienen instancias Muchas Como para poder decirse verdades Que quedaron ocultas Sin que haya ruptura Claro Igual es que estoy suponiendo No llegué a los 20 años pareja ¿Por qué me lo decís ahora? Total O sea, algo hay ¿Qué querés? ¿Entendés? ¿Por qué te cayó ahora? No, nada ¿Querés abrir la relación? ¿Te hiciste lesbiana? ¿No te gusta más? ¿Cuál es el problema? ¿O por qué me lo querés decir? ¿Algún problema hay? Ponele que no ¿Te hiciste lesbiana? ¿Esto te pasa a vos? ¿Te hiciste lesbiana? Loquita ¿Algún problema hay? ¿Vieron Friends? No No Arranca con Rose Les mentí No voy a saludar a nadie Gracias a todos los que dejaron su mensaje El ratón dice Yo por eso cuando la hice cornuda A la hija de puta de mi ex Le conté en el momento Para nada, boludo La conciencia pesa Bueno, eso está bien Sí, obvio Eso está bien El tema es si fue premeditado Fue un impulso Es verdad que la conciencia pesa Ah, no dijo eso Pero bueno Este... No sé, boludo Es... Hacer cornuda es ser duro también Hacer cornuda a la persona A una persona que querés Es ser duro también Para mí después de los 20 años Si lo hacés Sos realmente un pelotudo Y un hijo de... La mayoría de las veces Después de los 20 años Que la gente se cornuda Y bueno, sos un pelotudo Bueno, unida a mi teoría De futbolistas, ¿verdad? La mayoría de pareja De 40 años de casado ¿Qué preferís? ¿Que estaba cornudo o a ser cornudo? ¿O a ser cornuda? ¿A ser cornudo? Va, no sé No sé Yo prefiero tener... Yo prefiero... La conciencia limpia, ¿no? Y vas ganando Uy, vas 1-0 Ah, o sea que perdonaría vos La licorneta No, no sé No sé Gané guampudo más siempre Y como me regalé Pero no preferís Porque si no siempre Vas a estar remando de atrás, boludo Pero es que remando de atrás Yo si hago cornudo a alguien Me corta, fue ella No, no No, no, no Llegando al caso de que seguís Seguís Y sí, si no Es lo mismo, boludo No, no es lo mismo Yo con tener novia ¿Por qué no vino Manguini hoy? Porque viene dos veces por semana Que no le tocaba No sé Che, mañana ya decidí ¿Podemos hacer que es mi cumpleaños mañana? No Y si... Yo no tengo problema Yo no puedo hacer mucho ¿Por qué? ¿Por qué? Traer unos sanguchitos Yo qué sé Si querés te traigo el regalo No creo que pueda Yo creo que lo dijo por eso ¿Cómo? ¿Por qué? Porque está en la de mi vieja Bueno, puedo pasar Te paso a buscar por tu casa Pasamos a la de mi vieja Hacemos la vuelta entera Bueno, mañana ya o tarde No sé yo Quiero decir abiertamente Hasta cuatro infidelidades, perdón Después creo que pasó un límite No, no, no Siendo las cuatro horas con cuarenta y tres Las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos Para, para, para Es un gran momento para recordarte Que para que A Bueno TV siga creciendo Necesitamos tu ayuda Tu apoyo y tu colaboración ¿Cómo? Anda al cajero automático Que tenés en la esquina de tu casa Y deposita en la cuenta de Totoa No, mentira Lo único que tenés que hacer Es suscribirte a nuestros canales De Twitch y de YouTube A Bueno TV Y por supuesto Darle me gusta al vivo de YouTube Para que más gente se entere De la maravillosa programación Que tenemos en A Bueno TV Y por supuesto Acompañarnos a nuestras redes sociales Para no perderte absolutamente nada De lo que ocurre Desde las diez de la mañana Hasta entrada ya la noche Con toda la programación De este primer canal de streaming uruguayo Total El más grande y el mejor Gracias a vos ¿Qué? No, no Uno puso un comentario muy gracioso de YouTube Si vos te vas y yo me voy ¿Con quién se queda Fidel y Evita? Por la ocasión ¿Cuál es la canción? Si te digo la verdad No sé el ritmo Bueno, el viernes ¿Qué? No tiene nada que ver con nada El viernes por primera vez en la historia Va a hacerse presente en Uruguay DJ Dynamo ¿De qué? Si vos ligaste un curro con eso Me invitaron a A pasar música en una fiesta ¿Es un chivo o puedo decir que no tengo ni idea quién es Y que me chiva soberanamente en los huevos? No, pará, pará, pará Más respeto Más respeto La primera parte La primera parte está bien Que no sepa quién es Sí La segunda parte es una falta de respeto hacia mí Bien Dynamo es mi personaje ¿Y qué mierda vas a hacer, boludo? ¿Te le hago corta? Sí Calientacama saca su primera fiesta Sí Propia La fiesta de la primavera, le llamó No, no Este es Y me invitó a pasar música Se mató con el nombre Y Calientacama Calientacama es un DJ amigo Que durante mucho tiempo Lo iba a escuchar A la fiesta de Cumbia Club Y ahora se abrió por la de él Y el viernes hace su primera fiesta Y me pidió que lo acompañara Y que pasar no estemos Muy bien ¿Y vos? ¿Pero qué? ¿Hacés la mímica? El juego nos juntamos a Que me enseñe algo No, pero boludo No vas a poder pasar mucho A ver, no voy a No voy a Hacer nada raro No, qué increíble, boludo No voy a hacer nada raro Pero el viernes tendré El precioso desafío De pasar música Por primera vez Esa don Orem ¿Es a don Orem? ¿Qué es eso? De Sin pago No tengo idea Supongo que sí Pero no sé No, si cobras un peso Por eso yo te juro El lunes te aplaudo Hay plata para hacer Richo Te aplaudo Con que me tiran Un par de birras Y acompañar un rato Dinero, dinero Y el sábado Tengo una Preciosa ceremonia ¿Te tocaba de chico Viste una gata? Te pregunto ¿Qué? No ¿Calienta cama? No sé ¿Dónde? ¿Quién dice? Se ve que Ah, el jerelo Al coche de tu madre El sábado Tengo un precioso evento Las mellizas cumplen 60 años Sandy y Patty Mi vieja y mi tía Ah, no sabía Que tu madre era melliza ¿Vos sabías? No Nunca lo mencionaste ¿Nunca lo mencioné? Sí, de hecho la madre Nació en Florida Te voy a mandar una foto De las dos Para que las veas Es una foto vieja Pero es la primera Que tengo a mano ¿Qué tan parecidas, che? Iguales ¿Sí? Sí ¿Te la confundiste Alguna vez no? De frente no De espaldas alguna vez sí Mirá, boludo Sí, porque tienen hasta el pelo igual Son todas iguales ¿Qué viaje entrar a mi Facebook Para buscar fotos, boludo? Esto me hace pirar No entra a Facebook Lamentablemente perdí mi Facebook Pero voy a tener buenas fotos De la niñeza, digo Otra cosa en sumar a la lista Cosas perdidas ¿Contraseñas? Miles Cosas perdidas ¿Cuántos mails tenés? Eh, pasa que en un momento yo Yo hackeaba a Grills, ¿verdad? ¿Hackeaba qué? Grills Los monopatines Me estás jodiendo, boludo Ah, por supuesto Sí, yo también Por supuesto Ah, mirá ¿Y qué hacía? Andaba gratis Nunca nadie en Uruguay pagó ninguno Yo pagué, yo pagué ¿Qué? Yo pagué Yo pensé que no se habían sacado Porque justamente nadie había pagado En su historia Y cuando se dejaron de poder hackearse Pero ¿qué hicieron, boludo? ¿Cómo era el hackeo? Eh, no sé Pero me tenían que ganar 1572 mil Pero que, por favor Dígame qué es así Cositas que encuentro en mi Facebook Mientras Mati sigue hablando de este asunto Y quizás Este No me convenga Entrar en detalles Ok, ok, ok Pero Pero, tal Se hacían cositas ¿Eh? No, pero esta era tu madre No, ¿cómo va a ser mi madre? No, es que la paja va a estar buenísima Cuando la portás Es así Nazarena Vélez, bro ¿Dónde está la foto con mi vieja, loco? ¿Te sientas Nazarena Vélez? ¿No es Graciela Afano? No, Nazarena Vélez No, no, no Esperá ¿Y la otra de la derecha quién es? Barbie Vélez La hija Barbie Pucheta, en verdad Ah, qué bonita Barbie, ¿eh? ¿Dónde están estas fotos? ¡Vos, la concha de mi madre! Estás buscando una foto de tu madre No podés putear a tu madre No, pero Es que Es una cuestión lógica Es que no entiendo ¿Dónde está esto? Fotos en la que se etiquetó ¿Dónde se encuentra esto? ¿Hay una da para dejar de jugar fútbol 11? No ¿Y si? Para mí a los 40 ya 40 ya está No, le apalo, boludo Le apalo Yo conozco gente de 50 Que sigue jugando ¿Sí? Sí Igual creo que el deporte Que más se presta para jugar Hasta prácticamente tus últimos días Es el tenis Paddle Bueno, está Más aún Dejen con dos deportes de puto Estamos hablando de fútbol Fútbol, fútbol Yo no quiero hacer deporte de puto grande ¿Qué voy a hacer? Fútbol Fútbol Quiero jugar a fútbol hasta que me muera Hasta el día que Mi último respiro Pasa que en un momento Capaz que tiene que pasar tipo al 7 O al fútbol del salón Me parece buena para un viejo Te voy a tener mucha calidad No, fútbol del 5 No, pero con otros viejos Que sean medio mancos Fútbol del salón ¿Qué van a jugar al fútbol? Voy a hacer la cancha Fútbol del 5 El otro día pagué la grabación En una cancha, boludo Y no me la mandaron Porque dijeron Me inventaron que no la pagué Y es su palabra contra la mía ¿Qué? Igual se ha desempecé Pero ¿Cómo su palabra contra la suya? Ah, porque claro Yo le dije Sí, o sea No le giraste No, la pagamos en persona Le dimos 5 billetes de gait En una humildad ¿Qué tal es 100 pesos más? Dámelo Si me vas a cobrar 100 pesos Mándamelo igual La concha tuya Pará de jugar al fútbol Ezequiel, por favor No, jamás Jamás Es más Voy a reservar la cancha ¿Me puede parar el hombre? Ya está la lía Sí, estoy requemado Ya está, ya está Es que no entiendo ¿Por qué no aparece? ¿Pero está el fútbol de tu madre, boludo? No, tiene que estar acá Si mi vieja para un cumpleaños mío Me robó en un montón de fotos Que subió ella Y ahí había una de mi tía Que parte de ahí se ve Que son parecidísimas Pero no la encuentro Bueno, vamos a tener contacto internacional En breves, eh Ahí, ahí, ahí Ah, ahí Entretanto yo sigo buscando Ya está Sí, sí ¿Qué vas a hacer? La puta que le parió La puta que me parió Salty y Rodríguez Traigan a Manguini Mañana viene, querido Mañana viene Qué felicitación Acá Bien Acá Sí, encontré Bien porque lo habíamos perdido Encontré, encontré Eran 10 minutos que no lo tenían No, ya volví, ya volví Ahí está Ahí está una foto familiar Esta es vieja Pero bueno Se van a dar cuenta que es vieja Pero por lo menos Para que vean que son parecidas No sé cuál es cuál en esta foto A ver ¿Cómo no vas a saber? Sí, sé porque mi madre Está al lado de mi hermana Pero son muy parecidas Patty y Sandy Patty y Selma Eh, no, no Claramente tu madre Es la de la derecha Claramente tu madre ¿Cuál es la de la derecha? Esta es tu madre No, esa es mi tía ¿En serio? Mi vieja es la de al lado mío Entre mi hermana y yo No entiendo ¿Qué? Parecía mucho más grande tu tía, boludo Son mechizas, boludo Está bien, pero tu hermana Tu hermana Tu madre parece mucho más joven ¿Qué crees que ha? En esta foto En esta foto Por la sonrisa, cabrón Son iguales, boludo En esta foto Luli, Martín, Mika, Diego y yo Sandy, Patty Todo el clan Volverte a preguntar Si estás seguro que es tu madre Es una pelotudez Absolutamente No tengo dudas Vos eras un niño canadiense Directamente Suizo Adicto al chocolate Quedaste en el tercer recorte De casting de Charlie En la fábrica de chocolate O sea, el último corte Claro Casi, casi llegó Sí, ahí Pero te ganó el otro Que te viste que tenía los rulitos Tu hermano, sin embargo, era Mariscal de Campos Acabó Vos eras el niño pesado Esa foto ¿Sabés que? Esa foto Es en un complejo de Punta del Este Que veraneábamos seguido Y ahí jugaba mucho el fútbol Intentaba jugar mucho el fútbol Con los hermanos Novik Hernán y Marcel Que también veraneaban ahí Cuando eran guachos ¿Y sabés cómo me decían? Porque andaba siempre con esa remera Pericles Pericles No lo tengo Anda con una remera Te cayó la cédula Me parece Algún veterano me va a entender Bueno, ¿tenemos contacto internacional? Sí Tenemos contacto internacional Tenemos contacto internacional Desde España Oh my god Con muchísimo placer Vamos a recibir A Fiorella Farinazo Estudiante avanzada De la carrera de ingeniería de sistemas En Orter Perfecto Que nos va a contar Cómo funciona el sistema de pagos biométricos Que desarrolló con sus compañeros de tesis Sol Mendiola y Carolina Bula Junto a la empresa Evertech ¿Qué tal, Fio? Buenas tardes ¿Qué estamos haciendo? Guarda con estos Por Agüeno TV ¿Todo bien? Hola, buenas Buenas noches por acá ¿Fio? 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 ¿O Fiorella? Como prefiera Fio Fio está perfecto Fio está perfecto ¿España en qué zona? ¿Barcelona? ¿Madrid? ¿Valencia? ¿O aledaños? Valencia, Valencia Valencia City Y ahí hace calor todo el año, ¿no? Bueno, hoy particularmente Estuvo bastante feo lloviendo Pero sí que hace calor Más que en Uruguay Y estás haciendo Comprobado Estás haciendo el intercambio Te fuiste directamente por este emprendimiento Estás terminando la carrera ya La vas a terminar acá ¿Cómo es un poquito? ¿En qué etapa estás? Bueno, me vine con un intercambio Sí, de la ORT Y hacer las últimas materias acá Ahora me queda un examen nomás Que lo voy a hacer así remoto Y ya está Fin Termino Bueno, vamos por partes Porque junto a tu compañera Sol y Carolina Diseñaron o desarrollaron un sistema Para pagar a través de tu urgencia digital ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, perfecto Bueno, esto arrancamos ya hace dos años Fue un proyecto de un año Y bueno, teníamos que presentar Esto, el proyecto de grado Para la ORT Y bueno, la universidad presenta Una feria de ideas Donde algunas empresas Van proponiendo distintos desafíos O problemas a resolver Entonces de ahí nosotros teníamos que elegir Alguno Lo que más nos llamó la atención Fue justamente este de Evertech Que es una fintech Que es una Una empresa tecnológica financiera internacional Y bueno, ellos plantearon el problema De cómo ofrecer un método de pago En los supermercados Que no necesites Tener físicamente Tarjetas Celulares Pines O sea, nada físico Para poder pagar Entonces, bueno Justamente Para facilitar de esta manera El proceso de compra Entonces Bueno De acá surge esta idea De usar algún tipo de autenticación Por biometría Y investigamos Varios tipos de autenticación Por ejemplo Apareció El iris Los rasgos faciales La palma de la mano Hay uno que nos llamó Particularmente la atención Que es como Hacer la mímica De que está firmando Entonces Como Bueno Hacés la firma así La firma en el aire Y ya te reconoce Que está firmando De verdad Mirá que bueno Claro Y bueno Eso a nivel de complejidad No lo quiero ni imaginar Pero Bueno Si nos llamó la atención Pero No No nos quedamos con ese Entonces Bueno Lo que tuvo más aceptación Si fue la huella digital Y Es como de acá Que surge Usar Este tipo de biometría Como Como Método de pago Que la huella digital Se asociaría directamente A tu cuenta bancaria O sea Básicamente Es como que Cargas plata en el dedo Bueno Algo así A ver La solución En realidad Son dos aplicativos Por un lado Tenemos la billetera virtual Es como Bueno Las wallets Que tienen ya Hoy por hoy Disponibles En sus celulares Y bueno De acá El usuario Se registra Va a ingresar Sus tarjetas También vas a poder Registrar No sé A tu abuelo Para que use Esas mismas tarjetas También vas a poder Ver el histórico De las transacciones Y quien las hizo Si el abuelo Se fue De copas Compró El fin de semana Lo puedo desactivar Un ratito también Por otro lado Tenemos En los comercios El sistema Que es como El post Entonces Va a estar disponible Con un monitor Y con el lector De huellas Y desde acá El sistema O sea Vas a tener que Registrarte Por única vez Tu dedo Y Después de ese registro Si que vas a poder Comprar En todos los supermercados Como es ese registro Es Queda Asociado Tu huella dactilar Con La wallet Que diste En la que te registras Perdón Y vos estás hablando De tu abuelo Pero perfectamente Te puede servir Para un hijo O sea Total En vez de que ande Con la tarjeta Con una extensión De la tarjeta tuya Que ande con el dedo Y puede ir al super A hacer sus compras Tengo una pregunta Desde la ignorancia Claramente máxima ¿Cómo machean ustedes Nada Eso La huella digital Al lector De la huella digital ¿Me explico? O sea ¿Cómo interpretamos La imagen? ¿Cómo se hace? Sí, sí, sí ¿Cómo es? Ahí va ¿Cómo es el proceso? Bueno Primero que nada Hablar un poco De la biometría Sí Que la biometría O el dato biométrico Son datos Cuantificables Que son únicos En cada persona Por eso podemos Identificarnos De manera unívoca Con esos datos Entonces Bueno Lo que hace el sensor Es Toma la imagen Se van a interpretar Bueno Vieron que En el dedo Hay como Arcos Que son distintos En todos Entonces bueno El sensor Sí que hace Como ese cálculo Interpreta Y lo cifra Entonces después Bueno Se ejecutan Algoritmos Que son como Tienen en cuenta Ciertos rangos De error Y macheos Y bueno Se van a tomar Cinco muestras Entonces después Se ejecutan Esos algoritmos De comparación Y Se determina Si es la misma persona O Se está Intentando Identificar a alguien Que no se dio Nunca de alta Etcétera Ok Que Es una idea Que Si bien es muy innovadora Parece como Esas cosas Que decís Che como no se le ocurrió A alguien antes Que seguramente Se le ocurrió A mil personas ¿Qué desafíos tuvieron Para llegar Esa idea Que debe ser muy difícil Llevar a cabo Porque digo Es como Bastante novedosa ¿Qué desafíos tuvieron Ahí a la hora De realizarla? Bueno La realidad es que Desde el principio Fue un poco Un desafío Porque Primero terminar Como de formular Un poco la idea Bajar la tierra Hicimos varias reuniones Con el equipo De Evertech Con los analistas De negocio Con la Product Owner Con los gerentes De producto Y bueno El foco Igual estaba Como que el proyecto Realmente brinde Soluciones Y practicidad De los usuarios Entonces también Queríamos ver Que la gente Si estaba dispuesta A usar este tipo De solución Sobre todo Por lo innovador De tener que dejar De usar las tarjetas O el efectivo Y usar la huella Porque Ya lo sabemos Somos todos Bastante como Resistentes A esto del cambio Pero así El mayor Mayor desafío Fue como Ver que tipos De huellas Podíamos Integrar En realidad Como más Austracto Como que tipos De biometrías Podíamos Lograr Integrar Que seguridad Y rangos De fiabilidad Nos daba Cada una También ver Un poco Que teníamos Disponible Desde Uruguay Porque La realidad Es que teníamos Que hacer Un proyecto En un año Entregarlo Y bueno Y también Ahí jugaba Mucho De los tiempos De Está bien De repente Que quiero Una solución Con un tipo De biometría Super No sé Distinta Pero me tengo Que traer Un sensor De China Que también Tiene sus tiempos Entonces Fueron como Distintas cositas Que fuimos Ahí como Sorteando En el camino ¿Ya está en funcionamiento Esto? Bueno En realidad No Porque este proyecto Fue una prueba De concepto Si hicimos Un prototipo Funcional Y que hoy por hoy Si que podemos Completar El flujo De registro El flujo De pago Podemos ver Como quedan Las transacciones Pero Para toda La parte Que es La transacción En sí Usamos un producto De Evertech Que es una Pasarela de pagos Y lo usamos Como en un ambiente De pruebas También con Tarjetas De pruebas Pero eran Con las distintas Entidades Por ejemplo La master Entonces Bueno Para lograr Poner este producto En producción Si que hay que Seguir trabajando Un poco más ¿Qué plazo Más o menos Si es que Podés darme Una fecha De cuándo Estiman ustedes Que podría estar Activo Para que cualquier Usuario Que quiera registrar Oye No sé Supongo que esto Va a arrancar En España La idea Es esa Por lo menos O en Uruguay Directo Yo creo De Ort ¿Qué otras ideas Que para el estudiante Que por ahí Estaba por Anotarse a Ort O ya está En Ort Se puede topar ¿Qué otras ideas Puedes toparse En una feria ¿Qué otras ideas Tenían las empresas Como para proponer Digamos? Bueno Ahora Particularmente Te hablo por mí Porque me gusta Mucho Como el área Había otra idea Que estaba fantástica Que era con respecto A También Sensores Y también Con un Oculus Rift Ayudar A los niños A A progresar En sus tratamientos Por ejemplo Con alguna Discapacidad O con algún Problema Así Motor Entonces Una de las ideas Que incluso Propuso La Teletón Que hubiese estado Fantástico También poder hacerlo Era Hacer Como diseños De pantallas Donde Que el niño Las va a ver En realidad Aumentada Con el Oculus Y Armar Como una especie De dinámica De juegos Donde Se le motiva Al niño Motoramente A irse moviendo O agarrar Como cositas Eso Como en esa dinámica De juego Inmersivo Y además Los sensores Van midiendo Como el progreso Del niño Y como poder sacar Estadísticas Gráficos La verdad Que un proyecto Buenísimo No sé si te gustaría Agregar algo Que no te preguntamos Y agradecerte Por supuesto De estos minutos Y ponernos al tanto De este Proyecto Que surgió Insisto De la carrera De ingeniería De sistemas En universidad Org Fiorella Farinazo Junto a Sol Mendiola Y Carolina Bula Bueno Muchas gracias Nada más Para agregar Gracias por El lugar Para Bueno Comunicar De estas cosas Beso grande Y a seguir disfrutando De Valencia Saludos Fiore Gracias Chao Chao Bueno chicos Cinco y pico de la tarde Cinco y pico Cinco y tres Todo a marchar Más Exactamente y tres Más rápido Mañana procuraremos Mañana procuraremos Tener contacto Con Río de Janeiro Sí Y bueno Aquí estaremos A partir de las 15.30 Para seguir Entreteniéndolos Como hacemos todas las tardes Correcto Algo para decir ¿Reservaste cancha? No Todavía no Agregarme al Al PS Y jugamos unos Fifas Bien ¿Cómo sos? Total 1899 ¿Y Matías? Haréme a mejores amigos ¿Cómo? No, no Ni siquiera Me parearon a un lado Karine y Carlos Estimados Nos vemos mañana Lo creo mucho Sigue bueno que pasó Chau, chau, chau